Eso se llama lealtad y estoy de acuerdo, me encanta el concepto de amistad que tiene Chantal Anderes, Juanma. Y es un riesgo, siendo figura pública como tú, y ahora te voy a hacer una pregunta, porque tú también eres amiga de Angélica Rivera, así como lo son, por ejemplo, Cynthia Clitbo, bueno, Chantal, que acaba de hablar, Hacela Robinson, Karina Rico, personas que han demostrado que independientemente de los cuestionamientos de todo un pueblo mexicano, de si qué pasó con la Casa Blanca, de si realmente hubo un contrato o no, de si realmente eso no era un amor de verdad o un matrimonio de verdad. Y a pesar de eso y de la impopularidad en determinado momento de la figura de Enrique Peña Nieto, estas amigas permanecieron allí siempre. Es más, a Chantal la vimos en el grito de independencia, en aquella famosa imagen cuando estaba con el marido. Y yo te pregunto a ti, a ti, Ailín, que has sido una de esas amigas incondicionales. ¿Tú realmente crees que hubo un contrato o realmente Angélica estaba enamorada de Peña Nieto? A ver, es que Chantal lo dijo muy bien, o sea, es muy difícil estar criticando, cuestionando y juzgando si no estuviste cerca. Y ella me lo dijo a mí, yo sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí y lo que sigue sufriendo, me imagino, porque es un dolor que todavía tiene. Nadie estuvo en esas cuatro paredes. Nadie estuvo en esas cuatro paredes y ella me lo dijo claramente, yo me enamoré mucho, él es el hombre de mi vida. Oigan, volviendo a Chantal, qué guapa está, ¿no? Es como los buenos vinos, que entre más tiempo pasa, mejor se ven. Y la verdad que me da mucho gusto, Lucho, cómo te habló tan bonito de la familia que tiene actualmente, que su esposo se llama Enrique también. Ay, Enrique Rivero Leick, señores, con quien tiene a Natalia, que tiene 12 años, y a Sebas, que tiene 8, dice que está muy contenta de no haber quitado el dedo del renglón con querer ser mamá, porque en el matrimonio anterior, que era con el hijo de Chespirito, el señor Roberto Gómez Fernández, pues no le dieron muchas ganas, ¿verdad? Entonces ahora sí se encuentra completamente realizada como mujer y en un plano perfecto como actriz, ¿no? Oye, el otro día estaba pensando, porque Chespirito una vez comentó que si querías hacer reír a la gente, hablando del hijo, el exesposo de Chantal, que si querías hacer reír a la gente, dijeras nombres con Che. Por eso Chespirito, todos sus personajes, Chespirito, El Chavo, El Chompilas. Entonces, él eligió como no era a Chantal, ¿quieres decir? Es que tampoco nos tiene relación. Ay, bueno, no sé. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Ay, que la quica chocha. No, pero mira, independientemente de eso, para mí es un placer entrevistar a quien yo considero, y obviamente a la industria, al mundo del espectáculo, una de las grandes villanas, obviamente sin el aviarlo presente, que tú también lo eres, Aislin, pero también Chantal Anderes, yo creo que es de las grandes apuestas en Parientes a la Fuerza. Yo creo que en este momento, no solamente esa villana cómica, como me dijo, que iba a hacer identificar al público con una villana, ¿cómo va a hacer eso? Solamente el talento de Chantal Anderes lo puede hacer. Sí, claro. Y el gran compromiso y la responsabilidad es ser hija de Jaquelina Anderes. Y eso fue uno de los temas que más me llegaron al alma cuando hablé con ella. Porque yo siempre he oído actrices de la talla, de su propia hija, de la talla tuya, que siempre me dicen, yo quiero llegar a mi edad adulta como Jaquelina Anderes. Qué compromiso para su hija llegar a ser como Jaquelina Anderes y lo está logrando, pero con creces. Así que, ¿qué apuesta tan importante está teniendo Telemundo con una gran actriz, una gran persona, y de la que de verdad me sentí realmente agradecido por entrevistarla? Y divino ayer. Muy bonita, muy bonita entrevista, de verdad que sí. Bueno, señores parientes, a la Fuerza, de lunes a viernes, no se la pueden perder para que vean a Chantal Anderes ahí también haciendo un gran personaje. A las 9, 8, Centro, imperdible. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.